El comisario sectorial de Ascope, Mayor Alberto Salverredi Torres, informa sobre los hechos delictivos ocurridos el día de ayer, en que fueron asaltados los pasajeros y el chofer de una minivan en la ruta de Casa Grande a Ascope. Lo más curioso es que las personas agraviadas en el asalto, según manifestación del comisario, no presentaron ninguna denuncia. No existe el parte policial del asalto en ninguna comisaría del sector. Asimismo, que los asaltantes se hicieron pasar como pasajeros. El día de ayer sucedió ese hecho lamentable. La Policía Nacional de Perú, por intermedio de las demás comisarías, apenas tomamos conocimiento del hecho. Salimos a buscar ese minivan o a los agraviados. Lamentablemente no hubo capturas, pero sí se realizó el trabajo. En lo personal les comentaré que nosotros estuvimos, y eso ha sido a las 7 de la mañana, a lo que me refieren algunas personas, y nosotros el día de ayer estuvimos con el vehículo de Serenago. Yo estaba en el vehículo de Serenago, salimos de acá a las 6.55, hicimos el trayecto de la minivan. Lamentablemente, por circunstancias, no nos topamos. Quizás si nos hubiéramos un minuto antes o un minuto después, hubiéramos podido estar en el momento. Pero es así, estas intervenciones, estos hechos, no siempre podemos estar en el momento adecuado. Pasó cuando tenemos limitaciones, prosiguimos con nuestro desplazamiento y durante el cual no notamos este hecho. Pero posteriormente sí se comunicó a las diferentes unidades, Comisaría de Roma, Comisaría de Casa Grande. Acá el personal también salió en carreteras, pero no hubo suerte para poder proceder con la captura de estos delincuentes. ¿Cuáles son los detalles que la policía tiene hasta el momento en las investigaciones realizadas referente a este acto delincuencial? Lo que nos refirieron es que el vehículo salió acá de Ascope y fueron dos personas que se encontraban a bordo del vehículo y que aparecieron a su desvío en la altura de Cepeda. Si bien es cierto, la policía de la Ciudad de Perú tiene la responsabilidad de la Ciudad Ciudadana, pero yo aprovecho también para hacerles saber que no solamente esto de la Ciudad de Perú es un trabajo de la policía, no es solamente un trabajo individual, es muy necesario el apoyo de la ciudadanía. Yo le comento que personalmente también fui al terminal y me reuní con algunos conductores hace un tiempo atrás, en que se encontraba el señor Víctor Chinchallán también ahí que se ha sido hecho y otros conductores, y se le dio la recomendación a los conductores que filmen, es decir, cuando ya están las personas a punto de salir, pues se van a filmar como lo hacen en otras provincias que hemos visto también, por ejemplo, yo viajo también de Crujillo a Casa Grande y al momento de salir los conductores los filman, y supongo que lo suben a algún WhatsApp, alguna red que manejan ellos, entonces ellos ya tienen el registro visual de quiénes son los ocupantes. Eso ya por sí es muy disuasivo, entonces yo creo que si el día de ayer el conductor de su unidad móvil se hubiera tomado 10 segundos, solamente 10 segundos, en proceder a filmarlo, no hubiera ocurrido esto. Entonces hay que ver los medios preventivos, que es muy importante también. También le hago conocer a la ciudadanía que lamentablemente pues ya hace 3 semanas no contamos con el patrullero operativo, porque ha tenido desperfectos mecánicos, igual de las dos motos una, y la otra moto estaba a punto también ya de malograrse, pero a solicitud de acá, de la comisaría de mi persona, en el coprosegui a la señora alcaldesa, ya hace un par de días se ha llevado a las unidades móviles a la ciudad de Trujillo para su reparación. Entonces yo tengo que reconocer y agradecer también a la alcaldesa, a sus regidores, en este gran apoyo, estamos esperando unos días más para que pueda regresar el patrullero con las dos motos y podamos cubrir un servicio de patrullaje motorizado en diferentes sectores, que definitivamente va a ayudar y va a ayudar a prevenir estos efectivos a futuro, que ya no se estaban dando, y además las demás comisarías también del sector no cuentan con patrullero. Es la verdad, no es ninguna queja, es con lo que tenemos, con lo que estamos trabajando, con estas limitaciones, pero también el patrullero de Roma ya está en los últimos detalles para que pueda salir y que ha sido reparado por la empresa Casa Grande, y también como ya le comenté, tenemos próximos recursos del año que lleguen las unidades móviles. Entonces ya con las herramientas nosotros podemos evitar futuras y hacer un patrullaje 24-7, porque esa es la disposición del comando, permanentemente. Ya que no tenemos las unidades móviles, estamos haciendo presencia policial, estamos viendo a policías, no solamente acá, sino en las demás comisarías también, que en su día de franco se están quedando un turno también, cumpliendo con las disposiciones del estado de emergencia y personal policial de servicio, que están en los puntos críticos. Eso, reitero, la Seguridad Ciudadana no solamente trajo a la policía, es trabajo de todos, de todas las instituciones que nos apoyen, los organismos, las empresas, nosotros también ya en estos momentos cuento con personal policial que está sensibilizando también a los choferes que nos apoyen en eso, que nos apoyen porque es muy importante. Las cámaras de videovigilancia, las cámaras de la ciudadanía, también queremos trabajar con redes cooperantes, estamos en el proceso de trabajar con redes cooperantes acá, quizás con los motosachistas, que ellos son los que se trasladan por todo el distrito, por toda la provincia, y pueden ver un hecho delictivo y nos hubieran llamado, y nos llamarían, ¿no?, y podríamos tener una respuesta más inmediata. También es importante estar intercomunicados, hemos visto que la comisaría de Casa Grande ya tiene unas radios, ¿no?, móviles, portátiles, que también puedan ayudar, quizás a futuro, poder en una reunión de Coprosec ver, ¿no?, que las municipalidades puedan adquirir el mismo tipo de radio, ¿no?, utilizar la misma frecuencia y poder estar intercomunicados, ¿no?, interconectados. Por ejemplo, ¿no?, imagínense, hubiéramos tenido radios acá y pasaba ese hecho y ya nos comunicamos inmediatamente con las unidades móviles y las comisarías y hacíamos un plan cerco, ¿no?, plan cerco acá, la verdad que no se puede aplicar porque no tenemos unidades móviles, entonces esperamos las unidades móviles, esperamos no solamente ya unidades móviles, también esperamos radios, ¿no?, que nos puedan ayudar, videocámaras, que nos puedan ayudar en este trabajo. Lo que sí quisiera decir, pues, es que la población confía en su policía. Nosotros hacemos un trabajo amplio, a veces es desconocido por la población, ¿no?, estamos en las instituciones educativas con charlas preventivas de bullying a par de familia, también hemos estado en la institución educativa Ramón Castilla, en el Nazareno, en Santa Rosa, hacemos actividades con nuestras patrullas juveniles, con nuestras juntas vecinales, y es un gran trabajo que yo reconozco y agradezco también a la población que reconoce este trabajo y a veces, pues, como le comenté con las limitaciones, hacemos lo mejor que podemos hacer. Tenemos errores como toda institución y estamos ya nos a mejorar, y si hay algún inconveniente, busquen a sus comisarios, busquen a sus promotores de participación ciudadana y háganos saber, ¿no?, muchas veces se ven también, lamentablemente, en redes sociales cuestionamientos, críticas sin fundamento, ¿no?, y entonces lo que crea también esa inseguridad, ese temor, esa desconfianza hacia sus instituciones, en especial hacia la policía. Acérquense y estamos ya nos a atender a todas las personas que ven acá a la comisaría. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Gracias.